Yo, directamente de Chile, es aquí en Punto Cuarenta, el de la letra perfecta Tomando los controles en la casa, traficar estudio Siente cuando yo te rozoco mi cuerpo Tú te pegas y me gritas lento, lento Tan atractiva como tú, me vuelve loco Y si lo bailas para mí, poquito a poco Tócame, bésame, lúcete y muévete Báilalo, báilalo, que esto está que arde Tócame, bésame, lúcete y muévete Pégate, pégate con lo que te traje Tócame, bésame, lúcete y muévete Síguelo, síguelo, que esto aquí se prende Tócame, bésame, lúcete y muévete Con la melodía, este ritmo ya se enciende Siempre que la llamo, a toda hora me contesta Pa' romper la disco, si lo baila me lo muestra Porque si en una figura, yo te atuague en la cola Llama el city y me devora, es mi gata abusadora Síguelo, síguelo, que esto aquí se prende Y en la discoteca ya lo baila si se enciende Es mi loba y como huella no hay que la domine Siempre estamos juntos hasta que el baile termine Síguelo, moviendo con tu cuerpo lento Tú lo vas sintiendo y yo te estoy queriendo Síguelo, moviendo con tu cuerpo lento Tú lo vas sintiendo y yo te estoy queriendo Tócame, bésame, lúcete y muévete Báilalo, báilalo, que esto está que arde Tócame, bésame, lúcete y muévete Pégate, pégate con lo que te traje Tócame, bésame, lúcete y muévete Síguelo, síguelo, que esto aquí se prende Tócame, bésame, lúcete y muévete Con la melodía este ritmo ya se enciende Mientras que el baile termine ella sigue vacilando Se toma un poquito y en la barra va bailando Mueve la cadera mami, mueve la cintura Que este ritmo se acelera y como tú no hay ninguna Préndete, préndete la disco muñequita Esto no se acaba si se quita la ropita Tiene una colita que me tienta cada hora Y esto no termina que es la que siga la joda El party ya se prende como toda la disco mami Y nadie más lo enciende Con Saquín punto cuarenta esta bomba estalla Mueve la cadera y solo guaya, guaya, guaya Tócame, bésame, lúcete y muévete Báilalo, báilalo, que esto está que arde Tócame, bésame, lúcete y muévete Pégate, pégate con lo que te traje Oye, pégate con lo que te traje mami ¿Quién te canta nuevamente? Saquín punto cuarenta, el de la letra perfecta Esta vez vengo con Nicodón, papi, matando la liga Directamente desde Chile Si no hay más, Trafficker Studio en la casa ¿Ok? ¡Woo! 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 ¡Woo!